Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal El día de hoy finalmente voy a hacer el video del nuevo labial de MAC en colaboración de una de mis youtubers y bloggers favoritas Rosy McMichael y bueno yo llevo siguiendo a Rosy ya algún tiempo me encanta todo lo que hace la admiro muchísimo no solamente por lo que hace sino por todo lo que ha logrado y también es una gran inspiración para mí y primero que nada les voy a contar un poquito de cómo fue que logré comprar el labial bueno pues ya saben que por todo lo que está pasando ahorita en el mundo pues el labial solamente se estuvo vendiendo en línea de hecho el día del lanzamiento ay no recuerdo bien cuándo fue creo que el 20 de marzo si no mal recuerdo yo estuve pegada ahí en mi teléfono en las tiendas en línea en donde iba a estar a la venta el labial que bueno aquí en México fue en Liverpool y en Palacio de Hierro y en ninguna de las dos tiendas me aparecía no me... bueno ni siquiera me aparecía no sé si no lo busqué bien o no sé si se agotó muy rápido la verdad es que no tengo la más remota idea el punto es que pues no lo pude comprar cuando fue lanzamiento y me resigné pensé que ya no lo iba a poder conseguir y algunos días después de hecho varios días después abro mi Facebook y resulta que Rosy acababa de postear que el labial otra vez estaba a la venta en la página de Liverpool obviamente pues como piezas limitadas y no lo pensé ni dos veces corrí a comprarlo y afortunadamente lo alcancé a comprar y como ya les comenté lo compré en la página de Liverpool tardó... creo que fueron seis días sin llegarme o sea fue relativamente rápido y desde que me llegó no lo he usado para nada o sea ya lo abrí para verlo y todo pero no me lo he aplicado no le he hecho swatch ni nada porque quiero hacerlo todo por primera vez aquí en el video el costo del labial fue de $349 pesos que fue un poquito más que los labiales normales de MAC obviamente pues porque este es una edición especial y la presentación del labial viene así en una cajita blanca con dorado con el nombre de Rosy McMichael igual en letras doradas y de este lado aquí dice arroba Rosy McMichael que pues es el usuario de Rosy en sus redes sociales y cuando lo abrimos en el interior de la cajita viene en este color como moradito si es como un moradito y el labial viene en esta presentación y este es el labial el bullet es color dorado y en la parte de abajo viene el nombre del tono que es Rosy McMichael y es un acabado Amplified Cream y vamos a ver el tono del labial que es este yo lo describiría como un tono rosa con algunos subtonos cafecitos muy neutral y ligeramente profundo de hecho siento que es un tono que le iría súper bien a casi todas las tonalidades de piel primero voy a hacer el swatch en mi brazo y después me lo voy a aplicar en los labios para que vean como queda y huele igual que todos los labiales de MAC y bueno ok así es como se ve en mi brazo está muy lindo el color la verdad me gustó mucho uy miren que lindo queda en los labios me encantó definitivamente este es el tipo de tono de labiales que me encantan se siente súper rico en los labios es un tono que siento que puedes usar para todos los días lo puedes usar de día lo puedes usar de noche lo puedes usar con un maquillaje así muy sencillo como el que traigo yo ahorita o lo puedes usar con algo mucho más cargado es un tono hermosísimo me encantó en verdad y bueno como conclusión que les puedo decir me encantó todo acerca de este labial la presentación desde la cajita dorada con blanco el bullet dorado el tono del labial el acabado tan suavecito todo está increíble estoy encantadísima con el labial y que les puedo decir lo súper amé y esto ha sido todo espero que les haya gustado mucho este video si les gustó recuerden dejarme su like y suscribirse a mi canal para que no se pierda ninguno de mis videos y nos estaremos viendo muy pronto de nuevo por aquí bye el día de hoy finalmente voy a hacer el video del nuevo rosy macumai rosy macumai y y